¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Dani, gracias por darle click a este video. El día de hoy les traigo una investigación muy misteriosa, a mí me voy a la cabeza y yo sé que a ustedes les va a encantar. Les traigo el misterioso caso de la Atlántida y bueno, si quieren más contenido de este tipo, por favor denle like, suscríbanse y déjenme aquí abajito en los comentarios si quieren que les traiga alguna otra investigación de este tipo, ya sea el tipo paranormal de lo que ustedes quieran, nada más asegúrense de dejarlo aquí abajito. Y bueno, no tengo nada más que decirles, así que vamos a empezar. La primera y única evidencia que tenemos escrita de la Atlántida fue escrita por el filósofo griego Platón, donde él mismo nos cuenta que la Atlántida era una isla enorme, abundante en recursos naturales, con muchísimos minerales, numerosos animales y también con unos alimentos ricos que venían de su misma tierra. También él nos cuenta que la isla era habitada por una civilización demasiado avanzada tecnológicamente, con un ejército muy grande y muy poderoso. Dice él también que la isla era rica y abundante en economía y él dice que el objetivo de la Atlántida era gobernar el mundo. Él nos cuenta que la isla era muy próspera, que ellos mismos impulsaron a la construcción de grandes obras como edificios, palacios, torres, anillos, templos y canales. Y es una arquitectura a la que ellos manejaban muy rica y muy abundante, la cual no se veía en ninguna otra ciudad. Platón menciona el primer habitante de la isla, quien se llamó Evenor. También nos dice que él fue creado por la mismísima tierra de la isla. Evenor tuvo una hija llamada Clito, quien fue el interés amoroso de Poseidón. Poseidón, tan enamorado de Clito, para protegerla creó tres anillos de agua alrededor de la isla. Ellos tuvieron diez hijos y por ello la isla se dividió en diez reinos diferentes, el cual gobernaba cada uno de sus hijos. La isla se llama Atlántida en honor a Atlas, que es el hijo mayor de Clito y de Poseidón. Y también el océano que rodeaba la Atlántida. Bueno, en este caso que rodeaba la Atlántida fue nombrado Océano Atlántico y es por eso que lo conocemos así el día de hoy. El reino de la Atlántida, tan fuerte y tan abundante, decide expanderse conquistando desde Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia, que es lo que hoy en día conocemos como Italia. Ya cuando intentaron conquistar Egipto y a Grecia, fueron derrotados por los griegos que vivían en Atenas. De ahí los dioses, dándose cuenta de la enorme soberbia del reino de la Atlántida, decidieron castigarlos y el castigo fue un gran terremoto, el cual causó un tsunami que inundó la isla hasta dejarla bajo el mar. Y como hoy en día todos conocemos la historia del Atlántida, que es una ciudad bajo el mar, que hasta la fecha no hemos encontrado. Desde entonces la isla ha estado perdida y todavía se llevan a cabo muchísimas investigaciones para saber la ubicación exacta de la Atlántida. Y hay muchísimos mapas antiguos de los cuales se puede ver que está básicamente en el mapa de la Atlántida. Pero si te pones a comparar los mapas antiguos con los más actuales, te vas a dar muchísimo cuenta que la verdad no coinciden en absolutamente nada. Porque hoy en día ya tenemos fotos satelitales y por eso es que nuestros mapas son muy exactos y muy precisos. Y la verdad no hay forma de saber realmente dónde está. Si tú los pones a comparar, la verdad no vas a saber nada porque no coinciden en absolutamente nada los mapas antiguos ni los mapas de hoy en día. Y bueno, pues las imágenes de hoy en día también son en tiempo real y pues nada que ver, no se va a encontrar en ningún lado. Si te pones a recordar, yo estoy seguro que alguna vez viste alguna noticia donde se encontraban algunas ruinas bajo el agua, así como tipo pirámides o algún tipo de obra, pero bajo el agua. Lo único cabrón es que se han encontrado en varias partes del mundo, entonces no precisamente en el océano Atlántico donde se dice que es donde estaba la Atlántida. Entonces, ¿cómo vas a saber la existencia real o más que nada la ubicación exacta de la Atlántida si también se han encontrado ese tipo de ruinas en el océano Índico, en partes de Grecia, también en el océano Atlántico? Pero pues está súper cabrón porque pues ni una ni la otra están en todo el mundo, entonces no sabemos si sí fue una isla o si también abarcaba un chingo de territorio. Entonces, pues ¿cómo vamos a saber realmente qué fue de la Atlántida? Bueno, como lo mencioné hace rato, sí se llevan a cabo muchísimas investigaciones, pero ponte a pensar, o sea, de aquí hasta que nos vayamos a morir, yo siento que no vamos a saber absolutamente nada sobre la Atlántida. Si solo fue un cuento que también ahorita vamos a ir más adelante sobre eso, porque eso es una teoría, entonces ahorita vamos a ver las teorías. Pero bueno, o sea, la verdad es demasiado caro hacer investigaciones en el mar, aparte solo conocemos el 5% del mar, entonces la mayoría de investigaciones que se vayan a hacer en el mar, aparte que son súper caras, van a ser sobre, yo creo, encontrar nuevas especies o ir más al fondo para ver qué es lo que hay más allá del solo 5% que conocemos. Entonces, la verdad es algo muy, muy cañón, mientras pues sigamos volándonos la cabeza pensando en qué puede ser, qué podría pasar o qué podemos seguir encontrando, pero pues la verdad no creo que vayamos a saber nada más de lo que ya sabemos hasta el día de hoy. Y bueno, ahora sí, ya llegamos al momento de las teorías. Traje 6 teorías, las cuales para mí son las más relevantes y con más sentido las demás, pues la verdad ni para qué hablar, porque están bien estúpidas, entonces pues no perdamos tiempo. Y bueno, pues vamos a las teorías y la número 1 dice que la Atlántida fue un continente que de repente se hundió en el océano Atlántico y sí tiene mucho sentido para mí. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades que se encuentran al nivel del mar, Cancún, entre ellas, por ejemplo, esa ciudad está al nivel del mar y el nivel del mar sigue aumentando con los años y hay muchas investigaciones y también hay muchas estadísticas que dicen que en algún futuro ese tipo de ciudades pueden quedar hundidas de igual manera. Y bueno, la número 2 dice que Atlantis fue tragado por el Triángulo de las Bermudas y también tiene un poco de sentido dado que la Atlántida se encontraba en el océano Atlántico y pues si se encontraba exactamente en el océano Atlántico en la parte del Triángulo de las Bermudas, pues sí, tiene mucho sentido. Y también la tercera teoría que a mí me vuela la cabeza es que la Atlántida es lo que hoy en día es la Antártida y la verdad, por si no sabían, hay muchas teorías de la Antártida súper interesantes. Pónganme en los comentarios si quieren que les traiga una investigación de la Antártida y también por si no sabían, el gobierno de Estados Unidos tiene como una restricción de viaje para todas las personas para que viajen a la Antártida. Solo los altos mandos del gobierno pueden ir y pues ya sabrán por qué hay alguna restricción. La verdad debe de haber algo que pues no quieren que sepamos y por algo está esta restricción. Yo nada más ahí se las dejo, pero pues si quieren yo les hago la investigación. Y bueno, también está otra teoría que dice que la historia de la Atlántida era una narración mítica de la inundación del Mar Negro y bueno, esta teoría supone que la Atlántida era ficticia y que la historia de su desaparición fue inspirada por un evento histórico real y pues también tiene mucho sentido. Y bueno, otra teoría es que la Atlántida es la historia de la civilización minoica. La civilización minoica se ubicaba en las islas negras, perdón, en las islas griegas de Creta y de Tera que hoy en día son lo que es Santorini. Y bueno, dice que los minoicos construyeron varios palacios, varias obras muy chidas y muy avanzadas para su época, en este caso como lo cuenta Platón sobre la Atlántida. Entonces puede ser que si esta teoría pues sea muy, 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 muy cercana a lo que realmente pasó. Y la última teoría dice que Atlantis fue un invento de Platón, que es la más decepcionante, pero pues puede que sea así, la verdad. Qué triste si sí, porque pues la verdad está súper interesante y hay un buen de gente investigando. Entonces básicamente si eso es verdad, pues toda la gente está investigando lo pendejo porque pues fue todo un cuento. Pero bueno, esas son las seis teorías más relevantes. La verdad a mí me vuelan la cabeza, en especial la de la Antártida es la que más me vuelan la cabeza. Y la verdad estoy pensando si sí hago el video de investigación de la Antártida porque la neta sí hay cosas súper interesantes, súper chidas y me gustaría pues traerles la investigación. Bueno, esto fue todo por hoy. La verdad está muy chido este tipo de investigaciones. En este canal voy a estar subiendo un montón de investigaciones, cosas curiosas. La verdad a mí me vuelve a la cabeza todo este tipo de temas, este como no sé, los aliens, el área 51. Entonces si ustedes quieren que les traiga uno en específico, déjenmelo acá abajo en los comentarios y yo voy a hacer todo para investigarlo y con mucho gusto yo se los traigo aquí. Y bueno, pues suscríbanse aquí a mi canal y también denle like si les gustó y compártanlo para que pues pueda haber más gente que quiera sobre estos casos y yo traérselos a ustedes. Y bueno, síganme también en mi Instagram, Danny Boy, igual que este canal, Danny Boy, suscríbanse. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Nos fuimos.